les cuento algo acabé de ver un vídeo en tiktok no saben ustedes para qué sirve esto esto tú lo utilizas con tu pareja en la intimidad y realmente es otro nivel, así literal es otro nivel no lo he usado, pero probé uno aquí vienen, tiene que ser este, de este color pruébelo, para que lo usen con su pareja se lo colocan en la boca y ahí se van abajo y le hacen de todo, la boca está a ver, vienen cuántas pastillitas vienen nueve pastillitas, bueno ya me quedan ocho que recién comí una y esto da una sensación única en la intimidad así que no sé si, o sea no le estoy haciendo publicidad pero les recomiendo chicos que lo hagan porque yo solamente lo tengo un ratito en mi boca y estoy como súper que prendida y si lo usas con tu pareja es lo máximo, créame ya sé con quién lo voy a utilizar hay que, hay que engrupir al hombre o sea el hombre que suele de todo yo creo que que lo voy a intentar con alguien para ver cómo es hay que innovar cosas nuevas yo creo que en relación con alguien debemos innovar, hacer cosas del otro mundo, o sea no caer para mí en la rutina entonces todo aquí todo está permitido todo todo, todo, todo todo lo que es todo también tengo unos jueguitos bueno que ya mismo se los enseño en los cuales yo los uso cuando estoy solita o sea yo siempre paso sola pero los uso bastante ya tengo hasta que comprarle una pila porque es a pila y ya se me está acabando y no sé si usarla ahorita o sea no esto porque esto es con otra persona pero mi juguetito si es cuando yo estoy sola y no está mala la idea de que yo lo haga ahora a ver yo ahora voy a dejar esto al lado de mi camita ya está pasando un poco el efecto pero es súper que fuerte literal créanme que es compren este chicos esto y lo usan con su novia yo estoy como no sé